Ahí va, dale, vive en vivo Chicape Recuerda tu corazón, tu tierra y tu vida Tu carácter y carácter, todo finales Recuerda tu corazón, tu tierra y tu corazón Tu carácter y carácter, todo finales ¡Gracias! 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 Vivir en el pico 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 Sí. 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 El rato de tu corazón Lleva de tu corazón Para no meter más A no meter más Vamos a ver el último 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 Que dice ya No sé, no sé o mi niña A ver el último A ver el último Que dice ya ¿No? Como te sonar De niña De niña De niña A mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed, a mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed. A mí me ponía loco por mal de sed. Confía, confía Confía, confía Confía, confía ¡Gracias! 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 VIVI EN VIVO GIGANTE ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!